Uno sabe de dónde viene y tiene esas ganas de superación. Sí, la infancia de Harold Medina ha sido muy dura. Creo que de los barrios, de las calles, uno ha aprendido de muchas cosas. Ha pasado por etapas muy duras que uno la ha sabido salir adelante. Uno sabe de dónde viene y tiene esas ganas de superación, de salir del barrio, de tal vez comprarle una casa a mamá o cosas así. Y eso te motiva más el día a día de entrenar, de jugar y es algo muy lindo.